La campaña hoy terminaba, pero va a seguir los panfletos que hemos pegado en Distrito de Comercio hasta un mes más. ¿Qué es lo que están pidiendo? Se está consiguiendo CD, DVD, memoria y pendrive. Y algunos audiolibros que son revistas en braille, libros en braille para armar la biblioteca. ¿Cómo ha respondido la gente a la convocatoria? Hasta ahora han donado bastante acá a la Casita del Sol, tanto en la Casita del Sol como en el negocio del secretario de la DIVE. ¿Cómo entonces se pueden acercar? ¿A qué lugar se pueden acercar para donar este tipo de materiales los vecinos que nos estén viendo hoy en esta nota? Me pueden llamar a mi teléfono, 483-284, si no acercarse ahí al lado de Chocolatería Mapeti. Ahí el muchacho que está guardando todos los materiales. Y también a recabar a la Sociedad del Bolsón y Comar Candina, que lo estamos rendiendo los días miércoles a partir de las 3 de la tarde en adelante, hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo está funcionando a DIVE? A DIVE estaba funcionando miércoles por medio, pero como viene gente de Puyén, hay un matrimonio en Ovidente de Puyén, me pidió que se pudiera hacer más temprano y estar más horas con las personas, porque hay personas que están pasando esto y no es fácil. ¿Qué tipo de actividades se hacen entonces en los encuentros? En los encuentros se hacen charlas, se va a empezar a grabar ya con los... Ya hay un stand de material que dejó una bibliotecaria de Ovidente de Puerto Madre. Y también va a venir, muy pronto va a venir un Ovidente de Neuquén a dar una capacitación para nuestra asociación. Gracias. 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 Gracias.